hola amigos como están yo soy enrique saldívar artista de la plástica el vídeo de hoy consta de dos partes en la primera parte voy a estar realizando un collage que es el que están viendo actualmente se trata de un paisaje y a medida que va avanzando el vídeo irán descubriendo de qué se trata la segunda parte también es muy importante y ustedes han pedido mucho esto así que voy a estar finalmente hablando sobre materiales y sobre las herramientas que utilizo para hacer cada collage el audio en la segunda parte es de una calidad un poco inferior a la que están escuchando actualmente pero aún así se escucha bien y creo todavía que de esta manera pueda ser de gran utilidad y de suma importancia para ustedes así que les dejo con este primer vídeo y enseguida vuelvo con ustedes y 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 Gracias por ver el video 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 No pega en el soporte principal Y es por eso que este papel al ser más fino se pegan unos encima de otros y no hacen tanto relieve Eso es otra cosa a tener en cuenta Así que aquí lo tienen el papel que utilizo yo no sé si esto está disponible en otras tiendas No sé si está disponible en otros países Pero bueno, aquí está Y es un poco más fuerte No es tan intenso, no es tan intenso como este No es algo malo en sí mismo Pero bueno, es algo a tener en cuenta Puede que ustedes estén buscando un resultado y estos colores al no ser tan intensos son un poco más sobrios Estos son un poco más neón Y todavía es un poco más neón Y todavía es la primera vez que lo voy a probar y probablemente en el próximo video lo esté utilizando No estoy seguro Pero bueno, es otro tipo de papel que está disponible en el próximo video Pero bueno, es otro tipo de papel que me puede servir para fondos Para rellenar espacios grandes de color Y básicamente estos son los tres papeles que tengo aquí ahora mismo para utilizar Entonces vamos a continuar con el soporte Yo utilizo cualquier soporte que tenga que sea bien grueso O sea, un papel que sea bien grueso y que yo sé que puede servir para pegar y trabajar bien intenso sobre ese papel Yo prefiero papeles que tengan al menos 300 GM2 Este es un papel que no es el ideal Porque este es un papel de acuarela Pero he descubierto que tiene una parte granulada que es para utilizar con la acuarela Y en la parte de atrás la superficie es lisa Esta al ser para acuarela tiene una superficie muy granulada Y es probable que el papel aquí no se pegue de la forma más correcta Entonces yo simplemente utilizo la parte de atrás Que es bastante lisa Y hasta ahora llevo utilizando este papel por un buen tiempo Pero no es el único papel que utilizo Yo utilizo cualquier tipo de papel Como les decía que tenga al menos 300 GM2 Este es bien blanco Lo utilizo para dibujar también Y es bien grueso Otra variante es los cartones comunes Que son realmente bien ideales para el collage Porque se puede trabajar, se puede echar pegamento Cualquier tipo de sustancia Y sabemos que va a mantener su forma Este es otro tipo de cartón De cartón Incluso pueden usar cartones que no estén totalmente limpios Porque al final lo que vamos a hacer es pegar papel encima Y todo eso se va a cubrir Se puede usar también cartón de caja Y cualquier soporte que ustedes consideren que sea suficientemente fuerte Entonces vamos a continuar Esta es la tijera que utilizo Yo generalmente Las tijeras que he tenido Y no porque tenga una preferencia Es Ozone West Cut Y yo simplemente Tengo suficiente con que corte bien el papel Y que sea un corte limpio Y que sea cómoda Que al menos pueda utilizar estos tres dedos Perdón Perdón Estos tres dedos Porque muchas veces Cuando llevamos mucho tiempo cortando Nos duele un poco la mano O sobre todo si el papel es muy grueso Va a llegar el momento que nos va a doler un poco la mano Pero básicamente cualquier tijera que corte el papel Les va a servir En cuanto a pegamento Es igual Yo no tengo una preferencia por ninguna marca De hecho esta nunca la he utilizado Es de una cadena de productos de oficina Que se llama Stable Y también utilizo uno que se llama Elmers Este es muy conocido me parece Y cualquiera que pegue los papeles Bien fuerte Que yo sienta que cuando pego el papel No se levantan las esquinas ni nada Pues ese va a ser perfecto para mí Incluso hay personas que utilizan su propio pegamento A base de engrudos De ingredientes naturales Y esa también es una buena opción Para todos aquellos que quieran probar Estas dos cucharas Son para aplanar Y para pasarle por encima el papel Una vez que lo pego por primera vez Y tiendo a hacer Giros Y presionando un poco sobre el papel que pegue Para que no quede aire en ese papel Y que también se pueda pegar De una manera más consistente Hay veces que con la mano Hay veces que con la mano No tenemos la misma consistencia Y tenemos grasa Y tenemos quizás suciedad en las manos Y esto nos ayuda a simplificar más el trabajo Y con mayor eficiencia Yo utilizo dos Porque llega el momento Que cuando voy avanzado en el collage Se le va pegando pegamento Y tengo que cambiar de cuchara Por una limpia Y así puedo terminar el collage Es muy importante Tener limpieza a la hora de trabajar Y que eso se refleje en el resultado final A veces utilizo esto Que es para Originalmente para grabados Pero a veces lo utilizo para Papeles que he pegado Que tienen un tamaño muy grande Y a veces las cucharas No son suficientes Y es por eso que Este es el ideal para Papeles más grandes Por último Debo mencionar Que a veces utilizo Cola blanca Pueden utilizar Cualquier marca Esta es la misma marca Que este pegamento Y no siempre lo utilizo Para pegar el papel Hay veces que lo utilizo Para Crear una capa general Una vez que termino el collage Mezclo una pequeña porción Con agua Y la aplico Sobre el collage Ya terminado Y esto ayuda A fijar aún más El papel Hay esquinas De papeles Sobre todo Que no se pegan Correctamente Y esto Ayuda a que se fije De forma Más correcta Y bueno El papel Perdón El pincel Que utilizo Para Aplicar Este pegamento A veces tengo Papel Para limpiarme las manos Para limpiar Algún Algún Alguna sustancia Algún Algún churre Y cuando digo churre Me refiero A algún Algún tipo De De mugre Bueno Así es como Se conoce Creo generalmente En otros países En Cuba Le decimos churre Y Cada vez que lo digo La gente se ríe Pero bueno Para que entiendan Es un poco De mugre De suciedad Y esto me ayuda A mantener También La limpieza Y Eso es Todo lo que tenía Por decirles Acerca de los materiales Espero que les sea de utilidad No se vuelvan locos Pensando que un material Es mejor que otro Y aunque en ocasiones Así sea Lo importante Es trabajar Es divertirse Y que Aprendamos En todo el proceso Sobre todo Para aquellos Que están Trabajando En En las escuelas Y simplemente Quieren hacer Algunos collages De forma Esporádica Cualquier material Les va a servir Cualquier papel Les va a servir Y si quieren hacer Algo un poco Más serio Pues bueno Invierten un poquito Más En materiales Un poco mejores Así que Gracias a todos Por la atención Espero que Esto les sea de utilidad En otros videos Seguramente Estaré Dando Actualizaciones Sobre materiales Y sobre Nuevas formas En las que estoy haciendo El collage Bueno No me enrollo más Y les deseo Las mejores cosas Un abrazo a todos Cuídense No me enrollo más